Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a tener una clase de socioemocional de esta semana. Y lo que vamos a hacer es fortalecer una de las emociones más bonitas que es el amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer, chicos? Pues, bueno, aquí tengo unas actividades y voy a acercar un poquito estos... Yo quise hacer unos labios y esta es la dinámica de los afectos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es para fortalecer nuestro afecto es háblale a alguien que extrañes. Yo sé que por la situación que tenemos, tal vez haya alguien que extrañemos mucho. Bueno, pues hablemosle. No esperemos más tiempo, chicos. Hagámosle una llamada. La segunda actividad es llama a un compañero de tu grupo. ¿Ok? Es importante hablar con nuestros compañeros del grupo. A lo mejor muchos ya lo hicieron, a lo mejor muchos no, no lo sé, pero es importante platicar con ellos. La otra. Tienes que decirle a tu miss tres cualidades positivas. Entonces, vas a mandarle un WhatsApp a tu miss y le vas a decir en qué cosas ella te gusta, cómo es. ¿Sale? Bueno, y de la otra es dile a tus papis por qué son importantes para ti. Le vas a hablar, los vas a sentar y si no estás con tus papis, entonces dile a tus abuelitos, a tus tíos, no lo sé. Entonces, escoge a alguien de la familia para que tú le digas tres cosas porque son importantes para ti. Y la siguiente y última tienes que decirle tres cualidades a un familiar. A lo mejor a un abuelito, un abuelito, uno prima, primo, tía, tío, no lo sé. Busca a un familiar que tú quieras mucho y dile tres cualidades y por qué te gusta. Después y por último, me vas a hacer una llamadita de WhatsApp, vas a grabar un audio y me vas a decir cómo te sentiste. ¿Ok? Pues espero tus audios. Tenemos de hoy hasta ocho días, hasta el miércoles que viene para entregar esta actividad. Cuídense mucho chicos. Hasta luego. Saludos.